Ya lo, ya lo, ya lo motivaron Ya lo, ya lo Chalo, te vamos a andar Chalo, y yo aquí Yo aquí jugando con ustedes y ustedes no valoren mi presencia, loco No hombre, no No hombre No ¿Qué? ¿Qué ganas? Te hecha así lo que le puedes Yo ya le hegas ahí, así Yo ya le hegas ahí, así ¿Y nada más? Sí, yo ya le hegas ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Guau! Están haciendo frío, para que sepan Están haciendo frío Dos teams Por eso te digo, modos Yo no remato, yo tengo gente que remata por mí, bro ¡Ay, paja! ¡Eres malo! ¡Eres malo! Vienen, vienen Eres malo, ¡eh! Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo Esperen Esperen Lucharon como el 3 ¡Eres malo! ¡Es malo, malo, malo! ¡Es malo, malo, malo! ¡Ah, que bajen! ¡Ah, que bajen! Quiero que los novios van a sacar la caja El equipo está en la estación Se va a la labia, se ve, se va a la labia Claro hermano, hay que le hice aquí a la vez Pobreza ya, yo recién la estoy conociendo Ah, no puede, entonces están así Está leve, está leve, el primer parazo está leve Ya, pero tengo como dos semanas nada más O, semana y media, te hago la cosa ¡Ay, hijo de puta, casi lo mato! Recién me está mandando fotos, recién, está ahí Imagínate Imagínate, yo me le pongo bruto ahorita No, te va, te va, te va No, no, ella está poniendo a prueba, a ver cómo están las mujeres Oh, Dios mío, Dios mío Vamos a hacer la huevado Vale, voy a ir por otro lado Oh, Dios mío Yo sé cómo, yo sé cómo, yo sé cómo No, yo pensé, yo pensé, yo pensé que usted se conociera No, 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 no Ahí viene Ah, no, chucha, ya, yo hubiera procedido No, ahí, yo estuviera ya, mamándole la micha Hiper extraordinario Ayala, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo Eh, puta Toma que esco Voy a matar asimilateras Voy a matar toda la fuga Pres Sith Ajá lamniej Venga, no puede ser Qué mentira, ajásınız No me asustaste Ah, me trae una bengala del paladita Excelente Ahí está B, ahí está B Eso Vamos para acá ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? ¿No se escucha? Fíjame, fíjame Algo me hiciste tu ¡Empataron, papá! Dime de Salomon Rondon, por favor Dime Salomon Rondon Está llenando Vamos a actualizar y te digo Mi hombre Salomon Rondon Ok, para el Fantasí ¡Uhhh! ¡Semibueno para ti! ¡Semibueno para ti! ¡Semibueno! ¡Gol de ahí! ¡Semibueno para ti! ¡Gol de ahí! ¡Gol de ahí! ¡Chúpense de esa, maldito Pidación ¿Qué? ¿Más chavo que... el Chave? Loco El Fantasí me hace de todos los países que yo meto a mis jugadores Están apuntando desde el control NOOOOOO Está a una bala huevado Está a una bala ahí mismo está a lado tuyo Chucharán boja huevado Salomón Rondón Salomón Rondón Salomón Rondón Salomón Rondón Vale la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Está apuntando a la puerta vivo, está plaqueando. Está detrás de la puerta, entra a la derecha, está escondido. Vamos, vamos. ¡Ey, no! Este lo apunté, este lo apunté, este lo apunté. Buena, 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 buena. Este es para la pinga tú, que es de tu madre. Ya te hicieron a la tarjeta el cueco de eso, no creo. No creo, no creo, no, no. No, no. Además, te escondieron como una puta, eso es lo que estaba haciendo esa puta. Eh, después de esta huella... Mira, a comprar una tabla en el cueco, este. Chamares, loco. Todo lo que hacen la muerda, loco. Es horrible como los monos brutos, la pena. Esto va a decir algo, eso... Eso es difícil. Voy a tenerlo ahí en el cueco. Chamares. Hola, Oli. Oli. Está bien. Oli. Pinga en el culo. Pinga en el culo, pinga en el culo. Pinga en el culo, pinga en el culo. Ay, está aquí. El Duñino. Que paso, Papi, ¿qué pasó? ¿Durmiendo? Pinga en el culo, pinga en el culo, pinga en el culo. Ahí está dentro. ¿Durmiendo? Pinga en el culo, pinga en el culo. Campeando, tu mamá está campeando, escucha, tu madre Está campeando, de verdad le pasó Como loco Que no, que ya no Aboca a sus armitas, el maricón Ay, mamita, vaya a dormir, vaya a dormir, vaya a dormir, vaya a dormir, cuchillo a los huevos Ay, 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 cuchillo a los huevos Ay, 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 cuchillo a los huevos Pero no campee bro, no campee Hermano, nadie está campeando, si notamos el pipí aquí loco, notamos el pipí aquí loco Y me he tomado en la cara de Regarde a jugar primero Aprende a jugar primero Y tu mamá me espera tanto para ahí, mamá Ahora ya tuvo el cheo Tengo venga, la lava tira así Tengo venga, la lava tira así oh no... voy a venir aquí ya NO 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 MANTELO 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 ¡EY! ¡cachúsalo! ¡Ay! Se ha matado el... ¿Los remata? Sí Ya, baja sueldo No se lo peguen Están a su derecha, están a su derecha Sí, sí, sí ¿Por arriba? ¿Arriba o no? No, abajo Abajo, abajo ¿Estamos tan malos? No vamos acá Acá están, están acá arriba ¡Ey! 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 No estaban poniendo Cheo Está una bala, está una bala Espera, espera Cheo ¡Ay! Méteme en arroz Méteme en arroz Méteme en arroz ¡Que me duele! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Mamá! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Hola! ¡Dije Campery! ¡El man está snipeando! ¿Qué maricón? ¡Ey! Estos manes son descalados, locos ¡Eos manes están snipeando! Escondido y dice que uno está campeando ahí. Ustedes son unas perras, héroes. Llega, llega a mano pipí, llega, llega, ¿dónde está? Llega, llega. Sale oyendo, sale oyendo. A mano pipí, a mano pipí, vamos. A mano pipí, a mano pipí. Está por salir de la vaina. ¡Eh, qué pasó! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Eh, re matame, re matame, re matame, re matame, re matame, re matame, ¡me matame, 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 matame! ¡Oh, no, no! Yeah, lo puede ser. Yo le voy a mandar solito a ellos para abajo de fuego Jajajajaja Esta madre que loco Jajajajaja Vivo ahí están snipeando Están campeando la caja Tienen la caja de placa Sí De la torre De la torre, van arriba Chucho, me asustaste Es un enemigo El que se tiene para allá Hay uno ahí arriba Una arriba Chucho, ya murió el otro marido Con la fuerza ¡No! ¡No! Está abajo, Frank ¿Qué hago, hermano? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Voy a tirar un ataque ahí arriba Tíralo para subir Voy Ahí Tíralo y su voz Tíralo y su voz Tíralo y su voz Tíralo y su voz Ahí la tiré Sí Ya la acaba de tirar Vamos, chavos, vamos, chavos Es la única manera para posicionarnos a este lado ¡Uy! Baja uno ¿Dónde? Baja uno arriba, no sé Arroba ¡Ah! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Me tiré, me tiré, me tiré ¿Está desplaseando? ¡Sí! ¡Ah! No, te tiraron en la vuelta ¡Maldita! Son muy buenos para ti, mi rey ¡Ah! ¡No! Llega a pegar el pelo Estamos bien aquí, estamos bien Yo tengo bengala, yo tengo bengala tranquilo ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Me has matado a otro Marca, marca ¡Adiós, pabón! Dale, dale ¡Ah, la perca! ay y te iba a salir a tirar la bengala patoriano de pinga tira rápido esta vaina ay si ay buena 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 si tiene la escalera arriba hay una bengala uy buenisima ya me revió ya la agarro ah no esta en la tormenta me acaban de reivir por aca estoy mas o menos mas o menos asi pero este me reivirá todo no vamos a meternos aca vamos a trinchero aca que pedo me que pedo me que pedo me que pedo me volvio 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 bien 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 creo que estoy solo arriba si puedes subir por donde subiste no caia aqui sube por la escalera se aqui en la escalera creo que me voy a contratar yo tambien te entiendo hermano mi internet es malo tambien tranquilo yo te entiendo papa yo te entiendo mi rey yo te entiendo yo te entiendo chupeselo por eso mexico perdió en la copa america ay ay a la verga ay dos contra la tres ay yo subí ay sonidas Elijah dale arriba estan, arriba estan, July ja,각ol hey vamont meternos vergazo pues compuñete estes aqui! avec阿que,見 sus titolo hey末 vamo meternos vergazo compuñete Vamos a tener una guerra Yo no fui Fue mi colega que tiene buen internet ¿Pero por qué hablas así? Hola Hola Ya te vi No 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 Era lo mismo con lo que estabamos peleando Era lo mismo Era lo mismo de Inigo El inicio Era lo mismo Ey si era lo mismo El nick El nick He grabado esta partida Esta partida todo muy buena Esta partida todo muy buena Excelente Excelente 3 contra 4 Estoy bien vivo Estaba escuchando el otro man igual No loco Yo no lo tengo para escucharlo Ponlo Ponlo Seafir no lo tenía Él no me hacía caso Ese era un mejor Activa 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 Esta bomba Loco Camara Que loco Se pone que Todo el pelotón ¿Cómo era? No hay nada Chucha y sentillas Kills Gracias.